Ah, 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 ah El amor lo inicias tú Ah, 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 ah Ah, ah, ah El amor lo inicias tú Ah, 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 ah El amor lo inicias tú Si te lleva un lecho en mano Dale el vacío que te dio Dale que no es un juego Hazle entender lo que quieres tú Ah, ah, ah El amor lo inicias tú Ah, ah, ah El amor lo inicias tú Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amor lo inicias tú Si te lleva un lecho en mano Dale el vacío que te dio Dale que no es un juego Hazle entender su neto Si haces bailar solo tú Ah, 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 ah El amor lo inicias tú Ah, ah, ah El amor lo inicias tú Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!